www.feyyaz.com Bueno, bueno, señorita Noviembre. ¿Dónde es que se esconde? ¿Sí? ¡Oh, sí! ¡Oh, no se preocupe! Darlene está pilates y no volverás... ¡No, me siento! ¡Detente ahí! ¡Baja esas armas, soldado! Gibson, ¿qué demonios estás haciendo ahí atrás? Solo buscaba mis llaves. Tus llaves, sí. Bueno, pues... ¿No es ese de tus cepillos de dientes? ¿Y esa es tu almohada ergonómica? Gibson, ¿has estado viviendo en el asiento trasero del maldito auto? Muchos podrán decir que he vivido y otros que solo he pasado el rato. ¿Desde hace cuánto tiempo, Gibson? Desde que el jefe me quitó la placa y el arma. Pero eso fue hace dos semanas. Yo conduzco este auto todos los días. Y he tenido que hacer mucho silencio para que no me descubrieras, detective. Vamos, amigo. Ya no eres parte del departamento de policía. Te vas a meter en todavía más problemas. ¿Interrumpo algo? Te odio. Disculpe. ¡Rosquillas frescas! Lo siento es que la última semana solo he comido lo que ustedes dejan caer en el suelo. Eso es repugnante, Gibson. Ni tanto. Dos de las apenas masticas y solo tragan la mitad de los que lleva a la boca. No de la boca del patal. ¿Quiere otra rosquilla, detective? ¿Señor Gibson? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, cabrido! ¡La idiota me dijo, señor! ¡Es bueno que apoyes en la carrera, maldita idiota! ¿Don? ¡Detective Glover para ti, niña! ¿Quiere la maldita rosquilla o no? ¡Glover, no! ¿Qué demonios te pasa, Gibson? La rosquilla. Tiene algo escrito. ¡Santos panificados! ¡Ya deja de intentarlo, Douglas! ¡Estás incomodando a todo el mundo! ¡Estaba conchyola! ¡Glover, no! Gracias por ver el video.